Paz Padilla destroza a Jorge Javier Vázquez tras su abandono y fulmina salva. Me atento a la última hora, es tremendo lo que está sucediendo. El enano dictador, también llamado la BD de Badalona, está haciendo de la suya. Ya sabéis que ayer dieron una exclusiva bastante jugosa en relación al juicio que se va a celebrar próximamente de Paz Padilla contra la fábrica de la tele. Hoy hemos dado otra exclusiva y es que Antonio David Flores ha ganado 70.000 euros más en concepto de otro juzgado, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ha pronunciado sobre todo este tema del recurso de apelación que interpuso la fábrica de la tele y han sido condenados. Atentos porque Paz Padilla fue despedida de una manera improcedente o nula, como lo queráis llamar, porque desde luego la fábrica de la tele alegó que salir de su puesto de trabajo era motivo de despido. Bien, pues ahora, atento a la última hora, Jorge Já ayer abandonaba sin motivo alguno, única y exclusivamente. Lo habían acusado de ser una persona acosador, que realmente lo es, porque ejerce el acoso contra redactoras de programas y en general hace la vida imposible a personas que no le han hecho nada. Y atentos porque en relación al despido de Paz Padilla ha habido un bombazo y es el siguiente. Podría producirse próximamente un despido disciplinario de Jorge Javier Vázquez y no solo eso, sino que, además, lo que sucedió ayer en Sálvame con Jorge Já marchándose del plató puede influir de manera muy positiva para Paz Padilla de cara al juicio, ya que, como sabéis, Paz Padilla va a dirimirse en los tribunales su despido nulo o improcedente contra la fábrica de la trola y alegan desde la fábrica de la trola que Paz Padilla se marchó del programa sin previo aviso. Y yo me pregunto, ¿no es exactamente lo mismo que ha hecho Jorge Já? Pues sí, efectivamente, aquí lo tenéis. Óscar Cornejo, uno de los directivos de esta productora tan mediocre, tuvo que subir al camerino de Jorge Já para decirle que si se iba del programa no ayudaría para el juicio contra Paz Padilla por el despido improcedente. Y no solo eso, sino que, además, Jorge Já se está generando y se está creando un ambiente y una imagen muy, muy mala en Telecinco hasta el punto en que todo esto le está saliendo realmente mal. Ya veremos qué sucede de aquí en adelante, porque yo creo que la BD de Badalona va a acabar, si no a los tribunales, que es muy probable con el tema de Antonio David Flores, va a acabar realmente mal en relación a todo lo sucedido con la denuncia de acoso de Marta Riesco. Ya os digo que el tema está candente en redes sociales, hay una liada muy buena, ya es Paz Padilla, se convirtió en trending topic de manera fulminante, no me extraña, y de hecho, mirad, algunos de los comentarios dicen no me cae bien Marta Riesco, pero esto es acoso y derribo. ¿Qué se cree este señor? Jorge Já acaba de abandonar su puesto de trabajo, creo que hace unos meses, echaron a Paz Padilla por lo mismo. Vamos a ver qué medida toman contra el dictador de Sálvame. Bueno, moral a medida, a ver qué ocurre, como siempre, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.